Con 135.000 nuevos contagios y una incidencia superior a los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, Sanidad se ha reunido con las comunidades poniendo sobre la mesa la propuesta de Pedro Sánchez de que la COVID sea tratada como una gripe. La Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud lo rechazan. La idea del gobierno... Creo que tenemos también que ir hacia una enfermedad endémica. No termina de convencer a la OMS, no estamos en el punto de poder llamarlo endémico, ni a la EMA. No podemos olvidar que seguimos en medio de una pandemia. No les parece una buena idea hacer previsiones. La COVID-19 todavía no puede considerarse una enfermedad leve, más cuando Omicron está sobre el tablero. Además, insisten que no podemos precipitarnos porque estamos en un momento muy delicado. Los datos son todavía preocupantes. Tenemos millones de personas contagiándose. Ya superamos la barrera de los 3.000 casos. Además, desde mediados de diciembre, las hospitalizaciones se han triplicado. Las UCI empiezan a estar al límite. Cifras demoledoras a las que hay que sumar 247 fallecidos, algo que no veíamos desde marzo del año pasado. Y ahora entra otro factor en juego. Personas que habían pasado recientemente la COVID con otras variantes se han reinfectado con Omicron. Se han notificado más casos de reinfectados en dos semanas que en toda la pandemia.